Edgardo Cura, nuestro médico oncólogo que se encuentra aquí presente, Diego Uniter. Bienvenidos, sí. Están todos atléticos hoy, me están mirando con ganas de matarme. Mil disculpas, yo les avisé, ¿eh? Hoy estamos así, hoy estamos atléticos. Doctor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me dio muy buenas noticias esto de saber que hay nuevos esquemas para llevar adelante los procesos de radioterapia, ¿no? Sí, te cuento. Entonces vamos a hablar de vanguardias en este sentido. Sí, sí. El tema es así. Los tratamientos en radioterapia eran tratamientos largos, normalmente, que generalmente llevaban dos meses. La paciente tenía que ir dos meses a terminar un tratamiento de radioterapia, ya sea para determinadas patologías como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, etc. Lo que nosotros estamos incorporando, que ya hace varios años se viene haciendo en Europa, sobre todo por las distancias. No todos los pacientes a veces son de Paraná, tenemos muchos pacientes del interior, algunos tienen que viajar todos los días. Entonces se están acortando los tratamientos. Un tratamiento que llevaban dos meses, ahora lo hacemos en tres semanas. Entonces los pacientes en tres semanas resuelven su tratamiento de radioterapia. ¿Intensivo sería esto? Es un tratamiento más intensivo. Es más intensivo y lo que se ha estudiado es que tenga la misma efectividad, un tratamiento de dos meses y la menor toxicidad posible. ¿Por qué antes era tanto tiempo, doctor? Y porque los protocolos generales, las células tienen un ciclo celular que nosotros las atacamos en la parte más sensible de ese ciclo celular, pero no sabemos en qué momento una célula puede estar en un ciclo y otra en otra, ¿no? Entonces se fraccionan los tratamientos y se da una dosis todos los días hasta completar una dosis final. Esa dosis era difícil de cambiarla porque eran esquemas que daban resultado. Entonces para nosotros, por ejemplo, hacer un tratamiento que nos daba resultado y cambiarlo a un tratamiento corto es como que nos costó, siendo que en Europa ya se venía haciendo. Entonces cada vez empezaron a aparecer más esquemas. Por ejemplo, nosotros hacemos un esquema en mama, en cáncer de mama, que yo traje ahí unos slides para ver, que se llama STAR-B. Ese es un esquema que lo hace mucho el Reino Unido, que hace años que vienen trabajando, digamos, sobre eso. También hay un grupo holandés, hay americanos, que vienen tratando de reducir el tiempo de tratamiento de las pacientes. No reducir el tiempo de exposición, o sea, la dosis por día es más larga que la dosis que hacíamos antes, pero se acorta el tratamiento en tiempo, digamos. Exacto. Entonces en vez de venir dos meses, las pacientes en tres semanas resuelven su tratamiento. Y en cuanto a la recepción justamente de los pacientes con el tratamiento, ¿cómo se hace? ¿Te referías a toxicidad, todo eso? Claro, como acortás el tiempo. Claro, no, pero por eso se reduce la dosis final. Entonces las toxicidades encontramos que eran prácticamente hasta menores en algunos casos. Las pacientes, por ejemplo, en el MAMAS tienen mejor tolerancia, menos reacción, y la efectividad a largo plazo es exactamente el mismo. Para eso es fantástico el tratamiento. No muchos en el país lo hacen, ¿eh? Ahora estamos armando un grupo con la doctora Sardi de Buenos Aires para, digamos, presentar trabajos científicos de este tipo de esquemas, ¿no? Se consiguen mejores, los mismos resultados, digamos, en el menor tiempo, ¿no? En el menor tiempo, claro, en el menor tiempo. Entonces el paciente termina su tratamiento rápido, y más en los que no viven cerca, digamos, de los centros. Claro, claro, claro. Porque un centro de radioterapia no hay en todas las ciudades. Muchos pacientes me dicen, vienen de las PAS, por ejemplo, y me dicen, ¿yo puedo hacer la radioterapia a la PAS? Y no, señora, porque no hay. No hay, hay solamente acá, en Concepción de Uruguay, y no hay más, en la provincia, por ejemplo. Y en esto, replico, ¿no? Al no haber más, y un poco siendo la línea conductual que te preguntó Luciana, ¿no al achicarse hay mayor intensidad y mayor riesgo en el paciente? No. No, pero nosotros eso lo tenemos totalmente controlado. Claro, nosotros hemos, después vamos a volver a pasar de nuevo lo que es la planificación, en lo que es radioterapia. Eso es clave en esta era. Es fundamental para lograr una buena calidad de tratamiento. Eso es fundamental. Nosotros tenemos una tecnología en la parte de planificación que te puedo, te digo que valen más que los equipos, por ejemplo. Para que te den una idea, voy a decir, es algo que no se ve, pero ni siquiera, a veces los seguros sociales los ven, por ejemplo. Pero es tan costoso eso, porque es tan importante la calidad del tratamiento, es fundamental para lograr los resultados. Tenemos equipos de dosimetría, tenemos tres bioingenieros trabajando, dos dosimetristas, solamente para el cálculo de dosis. Nosotros prescribimos una determinada dosis en un determinado tumor, pero hay que adaptarla a esa dosis en el paciente. Y hay órganos de riesgo que también tenemos que proteger. Tal cual, por eso la consulta. Fundamental. Eso es muy importante, justamente, trabajamos todo este tiempo en eso para no, digamos, lesionar a órganos que están cercanos a los lugares que queremos tratar. ¿Y qué resultados vienen dando estos tratamientos más importados? Son excelentes, excelentes porque el paciente prácticamente no tiene reacciones y después que en tres semanas, imaginate. Tres semanas salgo rapidísimo. Yo te digo a vos, vos vas a otro lugar y te dicen, no, dos meses dura tu tratamiento en un cáncer de próstata, por ejemplo. Y yo te lo hago en cuatro semanas. Y empiezo a dudar, por eso te está buena la aclaración. Claro, claro, claro. Empiezo a dudar, digo, ¿cómo? Dos meses, aquel que es comercial, no, acá es una nueva técnica, ¿cómo es? Hay un grupo, el grupo más importante que empezó a trabajar en cáncer de próstata fue Portland en Holanda, que es un oncólogo radiante que nosotros hemos estado mucho con él, tanto Franco como yo, en congresos. Y él muchos años hace que viene trabajando sobre esto. Y a nosotros nos costaba, y uno decía, no, pero los resultados no. Nos demostraba, digamos, científicamente que eran excelentes los resultados. Pero a nosotros es como que nos costaba, ¿viste? Pero bueno, ahora en este momento en el mundo, la tendencia que se viene ahora es a hipofraccionar los tratamientos en radioterapia. Y eso ya lo estamos haciendo en unidad. Ya lo estamos haciendo, sí, sí, sí. Bueno, es una muy buena noticia. Entonces, acortamos casi al 50% el tema del tiempo del tratamiento. Sí, 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 eso es bárbaro para un paciente, sobre todo el que vive afuera, ¿no? Gracias, Doc. La verdad es una muy buena noticia. Y esto con todo lo que vos siempre tenés a disposición, en materia tecnológica, recursos humanos. No hay ningún tipo de inconveniente. Eso es lo más importante en un tratamiento, el recurso humano. Y ya lo hacemos. Y lo hacemos, sí. Después vamos a hablar, el próximo, de la parte de dosimetría. Voy a ver si puedo traer algo, los bioingenieros, que eso es tan importante también, la parte de cómo planificar un tratamiento. Claro, que no es un dato menor. Un aplauso grande al doctor Edil. Gardo Cura, señores. Gracias. La buena noticia, un cáncer de próstata a la mitad de tiempo que antes se hacía. Este es el titular y no es un dato menor. Y en UNITER se hace... Y en mama también. En el mama, el tratamiento de 7 semanas lo estamos haciendo en 3 semanas. ¿En 3 semanas? En 3 semanas. Por Dios, cómo se viene agotando todo. Es un tratamiento que se hace mucho en Reino Unido, que se llama StarVet. Nosotros nos adaptamos más a ese esquema porque nos pareció el más conveniente.